Esto es Contame, quédate en casa. Seguimos con más de los famosos y las famosas. Hoy tenemos el honor de conversar con Isiar Díaz. Isiar, qué gusto poder compartir con vos a través de las pantallas. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. Estoy muy contenta y muy feliz de estar en contacto con Contame nuevamente. Contigo, un programa que le tengo tanto amor y tanto agradecimiento, al igual que tu mamá, por todo el apoyo que he recibido. Así que bueno, feliz de estar hablando un ratito por este medio. La cuarentena tuvo varias fases al inicio. Yo dije, bueno, van a ser unos 15 días, voy a descansar. Después me fui dando cuenta que esto iba para largo. Y empezamos a trabajar de manera virtual. El primer contacto que se hizo, en realidad ellos me hablaron, fue con La Fragua, que es una banda de cumbia de Medellín. Que realmente tienen una fusión, una propuesta muy bonita de la música. Y me hablaron para hacer una canción con ellos. Y así comenzó todo. Hemos trabajado por Zoom, hemos compuesto así virtualmente. Ya grabé la voz. Y prácticamente, probablemente la semana que viene ya se filme el videoclip. Ellos en Medellín y yo aquí, por cuestiones del COVID. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Y después también comencé un máster de la Universidad de Barcelona. En marketing digital y comercio electrónico. Igual lo buscamos porque hay que aprovechar el tiempo. Bueno, a estudiar. Ya que estamos con más tiempo de lo normal. Y empecé a hacer eso. Y otra cosa más fue que para mí es hasta ahora una de las mayores oportunidades de mi vida. Hay un show en el Brasil que se llama Cabaret. Que está compuesto por dos artistas muy famosos que son Eduardo Costa y Leonardo. Y mi madre es súper fan del show. Y siempre lo miraba y lo miraba y lo miraba. Y ella decía que nosotros le hacíamos bullying. Porque era como que otra vez está mirando Cabaret. Bueno, resulta que a través de esto se contactó con el productor de este show. Y con el productor de uno de estos artistas muy grandes. Para que me hicieran algunas canciones y poder grabarlas en el Brasil. Y a raíz de eso hemos conseguido que voy a cantar una canción con este cantante Eduardo Costa. Que es muy famoso en el Brasil. Un Future in Master maravilloso. Es una canción que ya conocemos todos en español. Pero que en el Brasil no se la conoce. Entonces se va a hacer como que una adaptación al portugués. Y ya a principios de septiembre estaré yendo al Brasil para grabar todo eso. ¿Hacia dónde te gustaría llegar con tu música? A mí me encantaría mucho expandirme afuera de las fronteras. Yo pienso que uno no debe limitarse en países ni en zonas. Si Dios lo permita, donde más se pueda, por supuesto. Pero sí, yo pienso que el sueño de todo cantante es poder ser un cantante exitoso. El poder dedicarse completamente a la música, al arte. Vivir de ello. Y poder conquistar los corazones de las personas con la música. Entonces ahora estamos intentando diferentes mercados. Vamos a ver cómo funciona en el Brasil. Igual estamos con producciones en Colombia. Aparte de esta música con los chicos de La Fragua. Seguimos trabajando paralelamente con el productor de Quisiera Olvidarte. Que es el mismo productor de Pipe Bueno. Entonces nada. Es así. A diversificar siempre. A seguir intentando. Que cuantos más intentos uno tenga. Más probabilidades y posibilidades existan. Si bien estamos muy contentos por la faceta de Isiar cantante. Nos morimos por saber qué hace una reina de belleza durante la cuarentena. En el tema de lo estético. He descansado muchísimo la piel, el cabello. Yo pienso que es un momento para reconectarse con uno mismo en muchos aspectos. Reflexionar, valorar y agradecer por cosas simples que muchas veces las dábamos por garantizadas. Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de lo afortunados que somos al tener salud, tener a nuestra familia todavía con nosotros y poder mantenernos en casa cuidándonos. Pero el aspecto más importante para mí ha sido que pude hacer ayuda social. Conseguí aproximadamente el tratamiento completo contra el COVID-19 para 650 personas. ¡Wow! Sí, gracias a Dios. Además de lejía, de alcohol, de equipos de bioseguridad, líquidos de desinfección, barterijos. Y pude llevarlos todos a la zona de la Chiquitania. Se donó bastante en Santa Ana. Bueno, en Santa Ana se hizo un rastrillaje completo de todo el pueblo. Pero no quedó nadie sin medicamentos y fuimos acompañados de una brigada, de la alcaldía, de la intendencia, de médicos. Gracias a Dios tuvimos la participación de mucha gente voluntaria que se sumó a esta causa. También donamos en San Ignacio, en San Miguel, en San Rafael, en San Juan de Lomerío, Santa Rosa de la Roca. También en una comunidad que se llama Monterito de Lomerío. Yo pienso que es muy importante hacer esto. Estuve en una posición en la que me decían, ¿cómo vas a ir? Estás loca, porque yo soy asmática. Entonces, soy del grupo de riesgo. Pero no me importó porque yo sentía que yo no podía quedarme en mi casa sin hacer nada, sabiendo que había personas que estaban muriéndose y que yo podía hacer algo por ellas. Entonces, nos fuimos hasta allá con mi mamá y entregábamos personalmente, supervisando todo. Todo estuvo a nuestro cargo. No quisimos tampoco dejarlo en alguna entidad porque queríamos asegurarnos de que llegara hasta la última persona que lo necesitara. Y así fue, gracias a Dios. Pero creo que eso es muy importante y de verdad que toda la audiencia pueda escuchar que nosotros en este tiempo de pandemia podemos aportar desde nuestra realidad. Y Ciar Díaz lo hizo desde su posición de reina, desde su posición de chiquitana, desde su posición de mujer. Y así pudo llegar a curar y estoy segura que a salvar muchísimas vidas, Ciar. Eso es un ejemplo para todos quienes estamos viendo. Y bueno, es esta oportunidad para despedirnos celebrando todos los éxitos. Quisiera que le des un mensaje a toda la población boliviana que te sigue y está atenta a todas las metas que estás logrando. Gracias de corazón, gracias por la entrevista y por el apoyo siempre, siempre de Contame, por el apoyo de tu mamá, Natalia, el tuyo. Yo pienso que el mensaje que puedo dar ahora, ahora más que nunca, es que valoremos el día a día, que estemos juntos, que seamos fuertes, que no perdamos la fe, que todo esto va a pasar. Y que pronto, pronto volverán los días como eran antes. Y quizás, si Dios lo quiere, seamos mucho más conscientes y aprendamos a disfrutar aún más lo que tenemos. Gracias por seguirme, gracias por apoyarme. Los invito a que también estén pendientes de lo que voy a estar subiendo en mis redes sociales. Y nada, seguimos haciendo mucha música y a llevar siempre el nombre de Bolivia en alto.